Nosotros queremos aportar ese granito de arena a todas las familias. Y la vuelta al mundo en 80 días surge un poquito de esa inquietud. Ofrecer a las familias esa posibilidad de viajar de una manera más auténtica, diferente, de una manera segura y cómoda, pero con un enfoque educativo, práctico, seguro y cómodo. En Fabulous Travel todos los papás que tengan niños de cualquier edad pueden viajar con nosotros y nosotros les ofrecemos una solución perfecta. Ahora bien, para concretamente el viaje de la vuelta al mundo en 80 días, nosotros sí que pensamos que los niños tienen que ser un poquito mayores. No estamos hablando de bebés, estamos hablando que lo ideal quizás es empezar con una edad aproximada de unos 6 años. Entonces terminarían el ciclo de los 8 años con unos 15, 17 años. Vale, cambiamos.